¿Qué es el Diplomado de Cocina y Cultura Alimentaria en México? ¿Qué se hizo con compañeros que provienen del área de gastronomía interesados en este tipo de temáticas? Sí, uno de los objetivos importantes de este Diplomado es explorar el contexto social e histórico de los variados platillos en México y sobre todo el impacto social de la comida en la alimentación del país. Y llegan a nuestro Diplomado muchas personas que se dedican a la gastronomía o estudiantes de gastronomía que quieren conocer más sobre la antropología y la historia y cómo esta dimensión enriquece la preparación y conocimiento sobre la gran riqueza culinaria de México. Estas cápsulas que se presentan eran parte de los proyectos finales que hicieron los alumnos de la tercera edición del Diplomado del año 2014. Y tal vez Laura puedes explicar un poco cómo se firmaron estas cápsulas y cómo fue este proceso de producir el material. Sí, bueno, en esta colaboración con los compañeros del Diplomado hemos estado explorando distintas formas de difundir y divulgar los conocimientos que se han generado y una de ellas fue a través de cápsulas de video y entonces los compañeros se acercaron a nosotros después de que habían presentado sus trabajos finales pensando en cómo darles una mayor difusión y se acordó la filmación de las cápsulas sobre las recetas teniendo dos sedes. Entonces tuvimos el apoyo de la Escuela Superior de Gastronomía y del restaurante Teocali en el Estado de México que fueron sede de las dos filmaciones que se hicieron y se firmaron 14 recetas de las cuales finalmente vamos a presentar 10 y durante la filmación los compañeros tuvieron que presentar los ingredientes, presentar los procedimientos y fue una colaboración muy interesante porque tuvimos la oportunidad de trabajar con personas que tienen experiencia en la filmación de cine, que han trabajado en cine y entonces nos explicaron varias cuestiones de cómo presentar este tipo de materiales. ¿Falta todavía lo que era el objetivo original? Sí, la idea original era acompañar esto con resultados de investigaciones que los mismos gastrónomos que presentan las recetas realizarían sobre la historia y el contexto social de los ingredientes, de los platillos, el uso en diferentes momentos de la vida comunitaria o de los grupos sociales donde se realiza. Ellos mismos escogieron sus recetas y los platillos que querían presentar en primer lugar en la clausura del diplomado para los que participamos en él y después se hizo una selección de algunas recetas y personas que tenían el interés en trabajarlo como parte de este video. Entonces, ahorita no tuvimos la oportunidad de que lograran ellos hacer toda la investigación social, decidimos presentar las cápsulas como vienen con la parte técnica y la receta y nosotros hacer un breve comentario sobre estas recetas y lo que se podría explorar desde la perspectiva antropológica y social, histórico. Histórico. Y si bien, como dice Tati, tal vez no se ve en las recetas, el trabajo que se hizo de investigación, sí existe, como ella comenta, pues cada uno eligió su trabajo final y al elegirlo hizo un trabajo de etnografía o de consulta bibliográfica o documental, incluso familiar, y eso lo plasmaron en sus trabajos finales. Entonces, puede ser que no sea muy notorio, pero sí existe esa investigación y a través de los comentarios que haremos sobre cada una, pensamos dar un poco de realcia a esto y pues este es un ejercicio que estamos trabajando y pensamos hacer muchos otros ejercicios para difundir y divulgar el conocimiento que se genera en espacios como el Diplomado, que son muy ricos en cuanto al diálogo interdisciplinario. Hemos tenido muy buena experiencia en esta comunicación. Sí, o sea, es para nosotros un experimento incursionar en el terreno de los videos y la presentación de recetas en este formato, pero bueno, esperamos que se interese la gente que lo vea y ahí dejamos temas para otras personas avanzar.